Mi maldita mente es mi puto peor enemigo por las noches Me digo a mi mismo abrázame que no estoy tan bien como parece Quiero que seas tu quien me quiera, quien me escuche, quien sepa mi pasado y quien me ayude a formar mi futuro Sigo entregando amor a la antigua donde la lealtad era una maldita prioridad Puta si me extraña recuerda que yo nunca quise irme Mi perra me dolió hasta el alma pero tuve que fingir que no pasaba nada Si de todo aprendo no hay paso equivocado Sigue siendo tú las copias y siguen vendiendo igual de baratas Con mis pinches ojerotas, con mucho pinche y cansancio y maldito suspiro al viento Y a seguir para adelante perros que esto apenas comienza En la oscuridad del cielo lo más bello es el brillo de las estrellas He visto pasado, presente y futuro al mismo tiempo Encontré una ventana al tiempo y espacio completamente diferente Mientras estuve en el campo magnético artificial que elabore Ya vendrán tiempos mejores donde habrá menos decepciones y más bendiciones Siempre me entero de todo afortunadamente o lamentablemente No confundas mi respeto con el miedo porque el respeto me lo enseñaron Y el puto miedo no lo conozco Puta si me extraña recuerda que yo nunca quise irme Perra me dolió hasta el alma pero tuve que fingir que no pasaba nada Si de todo aprendo no hay paso equivocado Sigue siendo tú las copias y siguen vendiendo igual de baratas Soy más varónico, hermoso, efímero, insano, inestable Soy pudo rapero auténtico como la puta y maldita mitro Pinserina, maldita zorra que provoco gemidos de puro pinche placer Soy un maldito lunático con una puta sonrisa piloteando grandes putas tristezas No existen los para siempre, nunca nadie se queda aunque te lo prometa No importa, me he levantado de tantas que una más pendejos no me espanta Lo triste no es que una persona no te valore Lo más pinche triste es que tú sepas que no te valora Y aún así te quedas Ser inteligente es saber usar el silencio para evitar peleas innecesarias Cada puta mentira que contamos se convierte en una maldita deuda Con la verdad y tarde o temprano hay que pagarla Decir que las putas cosas en tu maldita cara no significa falta Que al respeto significa que soy caliente y honesto La honestidad suele generarme menos ganancias que la mentira Es posible escapar del castigo si el mayor juez está en nuestra conciencia Como el loco que soy abro los caminos que más tarde recorrerán los sabios Para un corazón cálido no hay fría soledad Mi maldita mente es mi puto peor enemigo Por las noches me digo a mi mismo abrázame que no estoy tan bien como parece Quiero que seas tú quien me quiera, quien lo escuche, quien sepa mi pasado y quien me ayude a formar mi futuro Sigo entregando amor a la antigua donde la lealtad era una maldita prioridad Puta si me extraña recuerda que yo nunca quise irme Perra me dolió hasta el alma pero tuve que fingir que no pasaba nada Si de todo aprendo no hay paso equivocado Sigue siendo tú las copias se siguen vendiendo Igual de baratas con mis pinches ojerotas Con mucho pinche cansancio maldito suspiro al viento Y a seguir para adelante perros que esto apenas comienza